Ya, el animal, 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 animal Pulanito Qué manera como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Mueve lo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Me compro una mansión, a base de cadera Me compro una jupeta, a base de cadera Tú y yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila cha 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 montada en cajebola Y que era tu novio, lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si pongo saca la manilla, todita son de cienes Zapatos Luis Butín, cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Dele a fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir Dele a fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito, fulanito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!